Hola amigos de YouTube, aquí otra vez con otro tutorial para principiantes, muy fácil. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es tocar una melodía bien básica, solo con teclas negras. Vamos a tener en cuenta que el piano tiene grupos de 3 y de 2 teclas negras. Entonces vamos a ubicar la mano derecha en el grupo de 3, usando estos 3 dedos, que son el dedo 2, 3 y 4. La mano izquierda con dedo 2 y 3, teniendo en cuenta que los 1 son los pulgares, dedo 2 y 3 en el grupo de 2. Solo esas 5 teclas vamos a utilizar. Le dejo la partitura para que la puedan ver, se lee con los números, o sea que los números que se escriben en la línea de arriba es mano derecha, en la línea de abajo mano izquierda. Entonces esta canción comienza con la mano derecha, con el dedo 2. Vamos otra vez. El dedo 2, 3 veces. Ahora pasa a la mano izquierda, con dedo 3. Dedo 2 y dedo 3. Vuelve a la mano derecha, en la línea de arriba. 4, 3 y 2. Bien, esta es muy fácil, todos la pueden hacer, la pueden intentar, aunque no hayan tocado nunca un instrumento. Solo hay que coordinar un poco las manos, ir leyendo los números, las manos se mantienen en la misma posición. Eso es, inténtenlo, no se bloqueen, no se sientan frustrados, todos pueden tocar un instrumento y ante cualquier duda me consultan. Gracias y hasta el próximo video, no olviden suscribirse.